El haber formado parte de la mejor universidad de posgrado del Ecuador me llena de satisfacción ya que los conocimientos adquiridos me han ayudado a mejorar y a crecer en el área laboral. Nuestro país requiere fortalecer la función pública y velar por el buen uso de los recursos del Estado. Es por esto que te invito a postularte en el programa de maestría de auditoría gubernamental y control, cuyo objetivo es formar profesionales calificados y competentes.